Hola gente de youtube, estamos aquí en el primer video para el canal Les voy a contar una cosita de mi, tengo 10 años, mi nombre es Pedro Sumorano Cruz Tengo 2 hermanos, una de 15, otra de 17, que estuve en la licencia de la señora del Torco Roma Bueno pues eso fue todo por el día de hoy, entonces pues les dejo mis redes sociales acá en la cajita de discusión Entonces espero que les suscriban, gracias